Bueno, comenzamos muchachos, les presento el taller 3 El proyecto ahorita se los muestro porque es una extensión de esto pero tiene una historia muy interesante que les quiero contar El 31 de agosto, lo mismo, PDF, bla bla bla, tres estudiantes Entonces ustedes tienen algo que es el maestro del ajedrez ¡Ay no! ¿Qué? Es de la N. Reinas Muchachos, solucionan las N. Reinas por Las Vegas Hoy explico Las Vegas Pero Este debe tener una interfaz gráfica Porque esa misma interfaz gráfica la van a utilizar para el proyecto final La interfaz gráfica que debe permitir ingresar el N ¿Qué es el N? ¿El tamaño del? Del tablero ¿Cierto? Es el N. Reina El N. Reina está solucionado en las guías de clase No hay mayor problema Entonces muchachos, codificación de algoritmo Las Vegas e interfaz gráfica Que este genere, entonces, para esto genere los archivos MaestroVegas.pye Interfaz.pye Y main.pye Yo voy a ejecutar main ¿Trofe ejecuta? No, dije que iba a ejecutar main O sea, yo digo python main.pye Y me debe aparecer todo Y ahora, el main.pye no debe contener todo Solo debe contener los llamados a los otros Archivos Quiero que sea un archivo limpio Porque ustedes tienen esa vaina de colocar esas superclases Son cochinadas muchachos Son cochinadas Bien muchachos Documentación de sus soluciones en el informe Explique la estrategia de Las Vegas Y como la codificó Luego viene Muchachos Análisis de complejidad ¿Cierto? Tomen los tiempos que se tarda el algoritmo Para N4 5, 6, 8, 10, 12 y 15 Se los pongo de estos tamaños Porque Las Vegas se demora mucho Las Vegas toma su tiempo Y genera un gráfico como el siguiente Toma los valores E intenta colocar una función ¿Qué lo? Pero diga Coloca la tendencia En este caso ¿La tendencia cómo es? Es potencial ¿Sí? Entonces lo que lee Las Vegas ¿Qué pasa muchachos? Como Las Vegas es aleatoria Ustedes deben hacer 10 repeticiones de Las Vegas Y tomar el tiempo Promedio Es decir Que usted va a tomar 10 veces para N igual a 4 ¿Cuántas pruebas son en total? Ustedes tienen 7 En total deben hacer 70 70 pruebas Y tomar el promedio Deben dejar una tabla como evidencia ¿Listo? Son 70 pruebas Bien Y hacen ese gráfico Y ya está ¿Listo? Ese es el taller 3 ¿Preguntas? ¿Nada? Esa es toda fase Ya una vez que hoy vean Las Vegas Van a ver que es fácil ¿Sí? ¿Listo? Bien muchachos Y ahora viene El que tiene historia Muchachos Les presento el proyecto final Tiene robots Sí, pero Los robots no tienen un sentido figurado No se preocupen Bueno muchachos Este es lo mismo ¿Cierto? Es la misma regla Es el 14 de septiembre Del año 2019 ¿Cierto? Sí, 14 días después 14 Pero muchachos Es continuación O sea, el taller 3 Es el avance del Proyecto final O sea, realmente el proyecto final Lo están trabajando desde hoy ¿Sí? Bien Lo mismo Entonces Este tiene historia No, el de complejidad Si no lo han empezado a hacer Es una irresponsabilidad Porque así está largo Se los coloqué el 31 de julio Y hoy estamos a 18 de agosto Si no han empezado Son unos irresponsables Y ahí no hay tiempo Ya se acabó Bien muchachos Es el año 2030 Y usted se graduó Ingeniería de sistemas En el año 2020 Pero desde el año 2026 Cuando el robot Enes2 Demostró que la vida fuerte Era una realidad El panorama laboral Ha cambiado Los humanos Con limitaciones de velocidad Escritura y código De cansancio Además de su gran costo económico Han sido reemplazados Por estos robots Usted tenía una vida ingrata Programando en PHP Pero ganaba bien Y ha sido despedido Para ser reemplazado Por una de estas unidades Aquí una foto Del desgraciado ¿Sí? Esa es una foto Del desgraciado Lamentablemente Usted nunca escuchó A sus profesores Y nunca aprendió A hacer otra cosa Como es el caso Del estudiante Que usted le hacía bullying En la universidad Y ahora es millonario Gracias a que aprendió A ser analista de datos O sea el estudiante Que usted le hacía bullying Ahorita tiene plata Sí, pensé en el hecho Usted se encuentra Muy preocupado Porque debe responder Por la manutención De sus cuatro hijos Dos de los cuales Se dedicaron a cantar reggaetón Y usted sabe Que los deberá mantener En el futuro ¿Sí? Sin embargo No está solo El profesor de este curso También se quedó sin trabajo Dado que un robo Lo reemplazó Y ahora la sede Turo A sesión de los profesores nombrados Que ahora trabajan Como consejer bien pagados Es manejada íntegramente Por robots Eso es lo que nos va a pasar a nosotros A nosotros los profesores Nos van a reemplazar robots Eso no está por fuera de la realidad Un día Usted se encuentra Con el profesor de este curso Y le propone la idea De montar un negocio En el cual el profesor Juega a las n reinas Con un robot Es decir Que yo voy a jugar Con un robot Las n reinas A ubicarlas De tal forma No se crucen entre ellas Si el humano gana Tiene 30 De los cuales 15 son para usted Si el robot gana Usted pierde 10 Entonces yo me siento A jugar con el robot ¿Cierto? Y Esas son las reglas del juego Quien primero termine A ser n reinas ¿Qué pasa? Gana Entonces Aquí está la n reinas Los robots Llegan de acuerdo A una distribución uniforme Entre 10 y 30 Segundos Debo ponerle aquí segundos El robot soluciona De acuerdo A un algoritmo Las Vegas Yo lo soluciono De acuerdo a un algoritmo Determinista Que ustedes deben implementar Y el primero Que solucione Gana ¿Qué es lo interesante De este proyecto? Que los tiempos de servicio ¿Cuál es el tiempo de servicio? La espera Para solucionar el Problema Los tiempos de servicio Son lo que se demoran Algoritmos Eso es lo que cambia En este proyecto Entonces les toca a ustedes Modelar eso Yo es lo que yo quiero ver Cómo lo enfrento ¿Si? Y ahora viene la evaluación Ah bueno muchachos Y aquí viene Algo muy importante Este proyecto Debe ser sustentado La nota de sustentación Es individual Y está entre 0 y 1 La cual es multiplicada Por la nota obtenida En el proyecto No asistir a la sustentación Implica una nota de 0 Entonces 5 por 0 Es 0 ¿Vale? Ustedes tengan eso presente Ustedes más o menos Sepan que responder Y esto debe Es obligatorio utilizar Lenguaje de programación Python y la librería Simple Entonces ¿Qué pasa? 20 25 puntos Documentación del modelo Conceptual Ya saben Las variables Todo eso 30 puntos Implementación del modelo Conceptual Y se debe diseñar Una interfaz gráfica Que permita ingresar LND Del tamaño del tablero Pero ¿Dónde ya hicieron eso? En el taller 3 ¿Dónde está solucionado Las vegas? En el taller 3 ¿Qué les toca hacer En este proyecto? El proceso de simulación Y el algoritmo Determinista ¿Sí? Bien Lo mismo ¿Cierto? Pero aquí van a comparar Humano contra Robot Este es el análisis De complejidad Luego ¿Qué viene? Diseñen 3 escenarios ¿Sí? Entonces Ustedes por ejemplo ¿Qué cambiarían En los escenarios? ¿Qué pueden cambiar Por ejemplo? Por ejemplo Pueden contratar Al profesor Roger Que también se quedó Sin trabajo ¿Sí? Ya tendrían Dos profesores ¿Sí? Pues que vaya Muchísima madre Entonces ustedes ¿A qué profesor Les cae bien Pues? Pues yo no soy El que estoy hablando Más ¿Qué profesor Les cae bien Pues para meterle En la ecuación? Roosevelt Entonces Contratan al profesor Roosevelt Que también se quedó Sin trabajo Entonces ¿Sería el segundo Maestro del ajedrez? Tenían dos maestros Del ajedrez ¿Qué otra cosa Podrían modificar? Llegan los robots Llegan y hacen cola ¿Cierto? Cuando los robots Hacen cola Entonces Cuando los robots Hacen cola Lo que pasa Es que Debo agregar algo allí Se selecciona Aleatoriamente El n O sea Me falta agregar algo En el proyecto Es que el n Se debe seleccionar Aleatoriamente O sea El n se selecciona Aleatoriamente Puede ser un n de 4 hasta Hasta 15 Ese es el siguiente paso De la simulación Eso va a agregarlo Después de que se agrega Aleatoriamente El robot Y ustedes se ponen a jugar Quien termine primero Gana Y una vez que alguien gana Usted queda aquí Yo quedo aquí Si el robot me ganó A mí ¿Qué pasa? Quedo libre Y puede venir el siguiente Robot ¿Sí? A pelear contra mí Y ya Y de nuevo lo mismo Cuando el robot viene Seleccionamos aleatoriamente Entre 4 y 15 Eso Eso lo voy a agregar Más tarde ¿Listo? Eso me falta llegar Entonces eso se va a formar Una fila de robots ¿Cierto? Voy a colocar otra limitante Es que la simulación Se corre durante 8 horas Y No se puede atender A nadie más O sea Si digamos Pasan las 8 horas Ya Termina la simulación Entonces ¿Usted qué quiere hacer ahí? ¿Qué quiere hacer? Con esta simulación ¿Qué quiere responder? ¿Cuál es la configuración? Puede colocar otro maestro Del ajedrez Puede colocar un asistente Al ajedrez Usted puede inventar cualquier cosa ¿Cuál es la idea? ¿Tener más? ¿Más qué? ¿Qué necesita ¿Qué necesita usted Ese año? Usted tiene 4 hijos Aumentar las ganancias Ustedes tuvieron 4 hijos Y muchachos Y 2 de ellos Se dedicaron a cantar reggaetón Y usted sabe en el fondo Que él no va a hacer O ella no va a hacer nada En la vida ¿Sí? ¿Ustedes qué harían Si saben que en el fondo Un hijo Usted no va a hacer nada En la vida? ¿Lo venden? Pero se dio cuenta Cuando ya tenía 17 años ¿No? Lo mete al ejército Un clásico Entonces Vale muchachos Me falta esos ¿En qué tal está el proyecto? Aquí la diferencia Es que yo no les estoy dando Los tiempos de servicio Ustedes los deben de estimar A partir del juego Con los algoritmos ¿Qué tal muchachos? Ese es mi regalo Para despedirme de este curso ¿No? Igual el próximo Demestre va a enseñar Otro profe En caso que pierdan O algo El otro Demestre Es otro profe O profesora Podría ser O este curso Lo podría dar Roger Hay mucha gente Que lo puede dar Bueno pues Que lo de No sé Perilla A ver ¿Qué profesor? Aponte Aponte Por ejemplo Sí Yo creo que Asca O sea Creo que quedaría Con copográfica Más probable Es que sea Miguel Ángel La verdad ¿Sí? Entonces muchachos Vargas ya no vuelve Porque está en Jumbo Está con copo lleno allá Tiene cuatro cursos en Jumbo Entonces pues Jumbo le queda A la orilla Se entiende Un profesor pues Obviamente Escoge como lo mejor Yo la verdad Escojo Tuluá Por dos motivos Lo primero es Pues venir desde Palmira No es tan complicado Y segundo pues Porque hay ingeniería Y uno se puede divertir más Hay cursos muy bacanos En ingeniería o no No es lo que yo me divierto En FLP O lo que yo me divierto En complejidad y optimización ¿Sí? Entonces muchachos Eh Ya esto Esto es todo